Señor ministro, creo que para hablar de los presupuestos esta vez hay que tener un punto de partida. El punto de partida, lógicamente, es cómo arrancó esta legislatura a través del intento en esta Cámara de establecer una estrategia nacional de justicia consensuada. Intento del cual nosotros salimos después de trabajar y hacer propuestas porque entendimos que no había voluntad alguna por parte de su Gobierno y voluntad alguna por parte suya después de su reprobación de llevar a cabo este ambicioso esfuerzo en un sector que arrastra una inercia importante, una inercia que, como veremos un poquito después, hace que la gente esté muy cansada de que realmente no haya propuestas en positivo y de que se produzcan cambios que se han dejado de esperar ya por parte de su Gobierno. Y digo que el punto de partida es interesante tenerlo porque hay una fecha en la cual nosotras le interpelamos a ustedes, que fue el 29 de noviembre de 2017. Discutimos cuáles eran nuestras propuestas de justicia, propuestas que no puedo repetir aquí en su extensa totalidad porque dieron para aquel debate y están ya en el diario de sesiones de la Cámara, como están, algunas de sus palabras con las cuales usted cerró ese debate y que me permito reproducirle. Dijo usted en aquel momento, «Señoría, creo que es mucho mejor dedicarnos a construir, a trabajar, a darles a los jueces, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios medios para que trabajen mejor. Y, como le decía anteriormente, yo estaré encantado, cuando por fin se tramiten los presupuestos de 2018 en esta Cámara, de conocer sus propuestas aquí y en la Comisión de Justicia para esa estrategia nacional que nos va a permitir, ojalá lleguemos a acuerdos, trabajar en todas las líneas que su señoría ha planteado. A mí me ha sonado bien. Luego ya veremos cuando le pongamos la letra a esa música. Pero me parece que tenemos una oportunidad de construir, de hablar bien de la justicia y de los profesionales de la justicia para servir a los ciudadanos y tener una justicia de calidad que es, en última instancia, lo que nosotros queremos». Esas son sus palabras. Sus palabras eran abiertas. Intentaba usted construir una partitura común, dirigir esa orquesta que, lógicamente, permitiría, teóricamente, la participación de todos y de todas, poniéndole esa letra, ahora que tantas letras se ponen, a algunas músicas. Por lo tanto, nosotros y nosotras hemos intentado, a través de nuestras enmiendas, hacerle una serie de propuestas que son contantes y sonantes, y construir. Y lamento decir que, en este caso, usted no ha permitido, no ya la letra, sino una frase, ni un renglón. Nuestras propuestas estaban en la línea de los complementos, de letrados a la Administración de Justicia, formación del personal, sobre todo en personas transexuales y género, identificación y localización de víctimas de guerra civil. En este sentido, no soy capaz ya de encontrar adjetivos a la actuación de su Gobierno, señor ministro, en materia de memoria histórica y la consignación en este presupuesto, ni calificar la actuación que hacen ustedes en materia de promoción y defensa de la memoria y, en definitiva, de los derechos humanos. Hablábamos de derecho de opción lingüística, de plantas de juzgado de familia de incapacidad, juzgado de violencia, menores, vigilancia penitenciaria, plantilla de la Fiscalía Anticorrupción, apoyo de personas presas en el extranjero, partida suficiente para implantación de papel cero, de oficina judicial. De esto, nada. No hay nada. Ustedes han admitido una única enmienda transaccional, que aprovecho para recoger y poner en valor el trabajo de personas concretas de mi grupo, sobre el tema de bebés robados, que se está, como usted ha planteado, transaccionando ahora mismo a iniciativa de nuestro grupo, y son 100.000 euros y ya. Con esto no es que ya hagamos una partitura, es que no hacemos una frase ni una línea de rap. Por lo tanto, si yo tengo que hacer, o nuestro grupo tiene que hacer, un análisis somero del presupuesto que ustedes plantean, tiene que ser forzosamente negativo en determinado sentido. Ustedes no atajan la sobrecarga de trabajo que tienen jueces y fiscales, disminuyen en un ocho y medio la formación del personal, en el caso de la Fiscalía, un 17. Hay una falta total de objetivos definidos en la propuesta y una ausencia total de objetivos en políticas públicas. No destinan ustedes dinero suficiente a la modernización organizativa y solo lo incrementan en partidas que podemos claramente calificar de electoralistas, como rehabilitar edificios judiciales, una partida en la asistencia sanitaria a través de convenios privados, nos tememos y ya veremos lo que ocurre, o justicia gratuita en el territorio ministerio, en el cual no solo es importante la partida, sino mucho más la gestión y ahí ya iremos viendo lo que va ocurriendo. Señor ministro, esa es la letra que usted impone, pero es muy importante también la realidad. En el día de ayer, siete asociaciones, cuatro judiciales y tres de fiscales, se pusieron por primera vez de acuerdo para hacerle a usted una huelga contra el deterioro de la justicia. Y esto es mucho más importante de lo que nosotros y nosotras digamos en esta tribuna, porque sencillamente, señor ministro, es que no le creen. Están cansados y cansadas de una inercia que estos presupuestos no van a contribuir a mejorar. Ellos y ellas piden un plan de inversión suficiente, esfuerzo inversor, dotación de materiales adecuados, convocatoria de la mesa prevista en ley de retribuciones, implantación urgente de cargas máximas de trabajo. Es decir, no le creen. Y esto es lo que usted dice que intenta hacer en unos presupuestos que, en definitiva, no podemos apoyar porque no se nos cree nadie, ni los profesionales, ni nosotros, ni nadie. Y tiene que ver con una inercia en la justicia que usted no va a contribuir a modificar estando como está, solo tocando el violín en el tejado de un edificio en llamas. Muchas gracias.